Las son las notas del viejo del Gavilán La pedazura Dómez Gamarra Al antico en la sabana de San Ángel vive un Gavilán sin pluma que persigue a las pollitas Ya que le tienen una trampa lista pero yo juro que si cae se sale Ya que le tienen una trampa lista pero yo juro que si cae se sale Si me cuentan los amigos que lo han visto que ahora vuela más bajito será que no tiene miedo Porque Carga es un buen compañero que le ayuda a formar el corralito Cuando no es algo lleva a Rafael para que le entretengan a las viejas Más adelante logra convencer a la pollita que siempre se lleva Cuando hace el racto monta en su caballo allí nomás deja una polvareda La familia se queda comentando porque no deja ni rastros ni huellas Y muchas veces se queda llorando porque pa' su guarida se la lleva Y muchas veces se queda llorando porque pa' su guarida se la lleva Es mi cariño para Andrés Vicente, Ramón y José Gamarra Sierra ¡Jupa, jupa! ¡Jomé! Me aprecio para Rafael Contreras En San Ángel, Magdalena Dedica, dedica, que te escuchan Claudio Gómez, Gume Gamarra, Claudio Elena y Claudio José Andrés Mesa que conoce al Gavilán Y si le puede explicar donde tiene su guarida Porque le hace una seña a la salida Y en su patrón lo invita a parrandear Porque le hace una seña a la salida Y en su patrón lo invita a parrandear El Gavilán es un muchacho conocido Es hijo de un gran amigo honrado y trabajador Pero dicen que se ha puesto atrevido Con las muchachas en toda la región Cuando hace el racto coge su camino En su patrón que tiene nuevecitos Y va a parar el vuelo a paraíso O de no se vacía palmas de vino Cuando hace el racto monta en su caballo Allí nomás deja una polvareda La familia se queda comentando Porque no deja ni rastros ni huellas Y como conoce bien el camino Nunca puede comer lo desprevisto Y como conoce bien el camino Nunca puede comer lo desprevisto Y al hijo mayor de los Gómez Jalirio Aretha A la salida Y ve